Sean bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, contarles un poquito la institución a qué se dedica y un poco la historia y qué es lo que estamos haciendo en la actualidad. Decirles que fue fundada en el año 80 por Tabaré González, fue creador, vecino de la zona, que siempre tuvo estas inquietudes de lo que tiene que ver con la preservación y la educación a los visitantes. La única condición que puso para la creación en aquel momento fue que fuera de la fauna autóctona. Entonces, hoy en día se sigue esa línea y bueno, lo que van a ver son animales de nuestra fauna y algunos en peligro de extinción. En este momento estamos parados frente a lo que es los recintos de los venados y decirles que bueno, que es el rebaño más grande del mundo en cautiverio. En Uruguay hay dos subespecies en el medio natural. Una en el departamento de Salto, que fue de donde vinieron ellos, los siete primeros ejemplares en el año 80 y después otra subespecie en el departamento de Roche. Y bueno, en la actualidad hay 155 ejemplares. Y bueno, estamos permanentemente, tenemos vínculos académicos con otras instituciones como Facultad Veterinaria, Instituto Clemente Estable, Facultad de Ciencias. Y de forma regular estamos haciendo, recibiendo estudiantes, docentes, ahora en estos días que vamos a recibir precisamente para buscar todo lo que es la mejora, no solamente de lo que tiene que ver con la especie, con los venados, sino con otras especies. Hugo, y acá hay algún ejemplar entonces que si están en peligro de extinción son como más que únicos, ¿no? O casi únicos en el mundo, digamos. Claro, hay algunos ejemplares que están en peligro de extinción, que hay reportes que de repente se los has visto en el medio natural de forma aislada. Pero bueno, uno de los cometidos de la institución es la reproducción, la educación a los visitantes, como te decía, todo lo que tiene que ver con... Nosotros hacemos un trabajo importante yendo a las escuelas, recibiendo estudiantes de forma permanente. Y después otro de los pilares es la reintroducción o su vuelta al hábitat natural, ¿no? Entonces han habido experiencias y un poco a eso se apunta, ¿no? Con muchos de los ejemplares que ustedes ven aquí. Muchas veces pasa que vienen ejemplares decomisados por fauna, se los recibe, se los pone en condiciones y luego se los libera al medio natural. O animales accidentados, algunos quedan aquí porque no se pueden valer por ellos, pero otros tenemos la suerte de que vuelvan al medio natural. Qué lindo. ¿Y cómo va el control con el tema de la caza en las épocas de caza de determinadas especies? ¿Eso ya se logró, digamos, llevar a cabo bien de manera total o siempre hay? ¿Todavía hay gente que no entendió? Todavía, sí, claro, todavía hay gente que no ha entendido. Hay otra cabeza, otra conciencia, pero igual falta mucho por hacer. Y creo que nos vamos a salvar con ellos, ¿no? Con las generaciones nuevas. Con las nuevas generaciones, ¿no? Qué lindo eso. Que tienen otra cabeza. Claro. Pero...